Gracias por visitar nuevamente mi canal de youtube, los relojes de Sergio Hoy les traigo mi pequeña colección de relojes rusos Este fue con el que comencé el canal, fue mi primer unboxing y review Es el Vostok Komandirsky Pero antes de empezar a mostrarles los relojes Vamos a ver el intro Y regresamos Vayan por un café y hablemos de relojes Vamos a comenzar con este Vostok Komandirsky El modelo es el 6505-41 Es con el que inicié mi canal Fue mi primer unboxing y review Antes hacía separado los unboxings Y ya después me aventaba los reviews Pero se me complicó mucho y prefería hacer todo junto después Este es mi primer reloj ruso, como les comento Además de ser el primero del canal Ahorita vamos a ver rápidamente nada más mis relojes No tiene caso que les dé tantas especificaciones Porque ya están hechos todos los reviews Vamos a encontrar, por ejemplo, que este Bueno, pues tiene su bisel bidireccional Sí, aquí lo interesante es que, bueno, su dial es de 24 horas Entonces estos puntos nos van a marcar de 5 en 5 5, 10, 15, 20, 25, 30 Esto para que podamos ver los minutos Y con esto, por ejemplo, son las 18 horas con 10 minutos Aprecien muy bien o vean muy bien la amanecilla de su segundero Qué bonito con este detalle en blanco Tiene buen LUM Después les voy a ir subiendo o mandando fotos en el área de comunidad De los LUM de los 5 relojes Pero este es el mejor Los otros creo que no tienen Ya los estaremos viendo Es un reloj cómodo Un reloj que, bueno, creo que me salió en 75, 80 dólares Tiene sus detalles como que está aquí filoso No son los mejores relojes De control de calidad Pero son relojes muy apreciados Ya por la gente A mí me gustó mucho Como les comento Este me vino directamente desde Moscú Cuando hice el unboxing de este reloj Fue únicamente para mostrar La emoción que yo tenía de haber recibido un reloj desde Rusia La verdad nunca había comprado uno Es un reloj Ancho Es un reloj de 15 milímetros Pero vean qué bonito Lo tengo súper bien cuidado No tiene ni una patinada de mosca Diría mi papá Todavía sigue 100% Sin ningún detalle El reloj lo tengo Muy bien Muy bien este Cuidado Me gusta mucho aquí El nombre de Vostok Que es el original en ruso Nosotros lo conocemos con V y con S Pero realmente Vostok es así Supuestamente es un reloj De 200 metros de profundidad Su parte de acá atrás viene Muy bien grabada Se siente Tiene mucha textura Como siempre los relojes rusos Vienen con su anillo Para poder presionar la tapa Y cuidar más el empaque La característica clásica de los V y con su corona Su corona suelta Que para mí creo que sí es un defecto No creo que sea diseñado así Es un defecto de fabricación Un defecto de la corona Que le da también mucha personalidad Es un reloj muy bonito Vean su domo Su cristal Que es realmente mica Su extensible Su extensible es de mediana A baja calidad No como la del Poyot El cual vendí por esa No nada más por esa razón Por la pésima Por el pésimo extensible Que traía Sino por Por el tamaño del Por el tamaño del Del reloj Me vino creo que de 36 o de 37 Y no me gustan No me gustó como se veía Pero sigamos hablando de este Comandirsky Este mide Rápidamente El reloj Son 43 milímetros Más o menos De este Del tamaño Vean que bonito Su detalle aquí Pulido En el centro Y cepillado En este En la parte Externa Del Del extensible Lo demás viene cepillado Como lo pueden ver aquí Viene un poquito pulido Viene pulido Su bisel En el lateral Si No tiene función Como para buceo Simplemente para Para ver Tiempos Aquí de 10 a 10 De 5 en 5 Podemos Manejar tiempos Como les enseñé El uso del Del Bisel En otro de mis videos Si No tiene ningún movimiento Ningún sonido Perdón Extensible Es de 20 milímetros Este es el primer reloj Veamos el siguiente Este es un Slava Les voy a contar rápidamente La historia de este Y por qué aún no he hecho Ni voy a hacer el review Es la verdad Porque Miren Los relojes Rusos No se caracterizan Por dar mucha Información Del modelo Es un poco Difícil Encontrar El movimiento Todo eso Esta es la parte De atrás Del reloj ¿Qué creen? Se me ocurrió Abrirlo Para ver El movimiento Ya lo vi Vi que fuera ruso Porque con los otros El otro era en Roscal Entonces se me hizo muy fácil Dije Lo voy a quitar Se ve aquí fácil De quitar Lo quité Me acababa de llegar Me acababa de llegar Tenía yo un día Con este reloj Estaba yo feliz Ya le quité La tapa Lo vi Lo quise cerrar Amigos Y reventé La mica El primer día Con el reloj En mano No saben Quería llorar Tuve la suerte Que me encontré A un buen relojero En un centro comercial Y me dijo ¿Qué crees Sergio? Si te conseguimos Y se la cambiaron Terminó saliendo En 100 dólares Por mi error De haber roto La mica Entonces dije Ya no vuelvo A destapar un reloj Cuando tenga que ser A presión Lo voy a tener que llevar Con un relojero Y se lo recomiendo Esta no es su correo Original Esta me la enviaron De regalo Cuando compré Otro de los relojes Esta trae Un extensible De acero Pero es de muy baja calidad No me gustó Tenía esta Y le quedó Como anillo Al dedo Porque su dial Es negro Sus marcadores De hora De hora Perdón Son en color Oro Por así decirlo Si Tiene un Tiene lumen Únicamente En las manecillas De hora Y de minutos Si Vamos a ver aquí Su Detalle De ruso Si Tiene 25 joyas Este reloj Donde lo compré Ya en Moscú El vendedor Es un Una persona Que se nombró Como Rare Watches O sea Relojes raros Te da información Muy poca información Te dice Cómpralo Es muy raro Encontrar este modelo Y lo único que hice Comprarlo Esto no es acero Esto es un acero Una aleación de acero Por así decirlo Pero esto es como Un baño de cromo Entonces Bueno No me animo Ni a meterlo Ni tantito al agua Hay que cuidarlo Este reloj Me encanta La verdad Es un reloj Muy 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 bonito Vamos a ver Sus medidas 37.4 37.5 Es el límite Para los relojes Que yo me pongo Lo mínimo 44 de largo 12.4 De ancho Vean lo puesto Por la forma Que tiene El reloj No parece que me lo como Es muy bonito El reloj Lo pueden ver Creo que no les dije Pero es automático Y Con remonte manual Más de 40 horas De reserva A 21.600 Alternancias Por minuto Lo mismo con este 21.600 Alternancias Por hora Perdón 21.600 Alternancias Por hora Perdón Igual que esta 21.600 Alternancias Por hora Si Aquel nada más Nos maneja Fecha Este nos maneja Día Y fecha Este reloj Muy bonito Muy elegante Fíjense que este Llama mucho Mucho la atención Al igual que este Este por su dial De 24 horas Y este Por la forma cuadrada Y El detalle Tan bonito Tiene Tres Tres Colores de tono Dentro de su dial Que es Blanco Gris Y negro Y aparte El detalle De sus Marcadores de hora En color Oro Ahí está Muy bonito Reloj Siguiente De este Si tengo Unboxing Review Y además La forma en que Se utiliza El calendario Perpetuo De este reloj Este reloj Es un Raqueta Perpetual Calendar Pero este Si es original Señores Hay un video Creo que Si vale la pena Ponérselos aquí arriba Donde les muestro Los Las imitaciones O los falsos Rápido Esto Tiene Movimiento Ya verán En el video Como se veía El calendario Los falsos O las imitaciones Chinas Miren aquí También Esto Viene grabado Únicamente Veanlo por atrás Este reloj También es de tapa No lo quise Ni levantar Tampoco Por lo que les comenté Es automático Para cambiarlo Saca uno La manecilla Perdón La corona Y lo jala delicadamente Y va cambiando A diferencia de este Que acabamos de ver Que para cambiar el día Perdón La fecha Es presionando aquí Con cualquier pluma Lo que fuera Te va cambiando El día Este es Jalando la corona Y lo vas jalando Despacio Y te va cambiando El día Sus marcadores Es muy bonito Ah les comenté Este fue comprado En Francia Se lo compré Un coleccionista En Francia Lo tenía muy bien Cuidado Ustedes lo pueden observar Si me dio la historia También de este reloj Esta si es El que me envió Y el Este vendedor Me regaló La negra De piel De este Venía con estos dos Con la opción Para ponérsela Y bueno Me gustó más Como se ve Con la original Que me mandó Que es esta café Si Este ya lo Ya lo abrió También el relojero Vi que fuera ruso Y el mismo Me lo cerró Este empezaba Vamos a verlo aquí Vamos a ver aquí Si se fijan aquí Este es Del año 1980 Y nos podía dar El día Hasta El 2000 Ok Sus horas Vienen En Números romanos Un detalle Que me gusta mucho El tamaño Del reloj Es De 40 milímetros De largo Es de 42.5 Y el ancho Del reloj Es De 12.12 12.2 Perdón 12.4 Ya saben que los Bernier Tienen un error Más menos Punto 2 Nos maneja El calendario Que se maneja Con este Hora Minuto Segundero Día Y fecha Y fecha Vamos a verlo Puesto Aquí está Su detalle También en dorado Como es Una combinación muy bonita Como tipo color champagne Con el dorado Entonces se ve muy bonito Es un reloj bonito Igual 21.600 Alternancias Por hora Y una reserva De marcha De aproximadamente 40 A 42 Horas Es automático Y con Remonte manual El siguiente Es este Es lava Si se fijan También tiene Las mismas funciones Que Este otro Si Es el mismo Tipo de movimiento El movimiento Es el 24 27 Y así conocen A estos A estos dos modelos Como el 24 27 Pero no te dan El nombre Para distinguirlo Simplemente dice Que trae el movimiento 24 27 Ok Este me llegó De Ucrania Este ya lo Me llegó En diciembre Si Como ven Aquí también tiene Para cambiar La fecha Es Igual que el otro Es automático Con remonte manual 21.600 Alternancias Por Hora Este vendedor Fue excelente Excelente Me regaló Dos pins Los voy a dejar Aquí arriba El unboxing Y el review Muy buen vendedor Fue de mis mejores Compras Vean aquí Todo viene En ruso Lo mismo Que les comento Su cierre De atrás Es con Aro Para No Este Lastimar O no Torcer El empaque Y este Presiona A la tapa ¿No? Eso Es ejemplo De hacerlo Muchos Muchos relojes Actuales ¿No? Para no Este Que sufra Una presión El empaque Y se vayan Arruinando Cada vez Que abras El reloj Solo Igual Dorado Se ve aquí El paso del tiempo ¿No? Esto ya me venía así Su dial Es color Cobre Por así decirlo Fíjense Como no La calidad No es No se si logren Ver aquí Estos marcadores De hora Ya lo vieron Aquí se ve El control De calidad No es el mejor Pero No le digan A nadie Pero yo prefiero Mil veces Los relojes Rusos Que los chinos No hago reviews De relojes Que no estén En mi colección Y no va a haber Ningún chino En mi colección Créanme Pero si rusos Da O como dicen Niet Niet No va a haber Chinos En este canal Listo Este es El otro Eslava Vamos a ver El tamaño Está raro Porque lo veo Está muy largo Miren Vamos a ver De 10 a 4 Tenemos 37 y medio 43,5 Más o menos Y 13 13 de alto Vamos a verlo Pues Ahí está Me encantó Este Este Esta correa De piel Con este detalle Como en dorado El hilo no dorado Muy bonita Muy bonitos gustos De la persona Esta de Ucrania Fue una mujer Fue una mujer La que me lo vendió Ahí está El cuarto reloj Ruso De mi colección Un Slava Este es otro Este es otro Raqueta Un reloj Con sentido A muchos Les gusta Es un reloj Muy bonito Muy buscado Les voy a dejar Fotos De este reloj De este reloj Para que lo vean Es una versión Muy buscada Muy difícil De encontrar Se le conoce Como Raqueta Olympic O Bear De oso Les voy a poner Varias fotos De estos modelos De los dos Más buscados Y de lo que era El oso De las olimpiadas De 1980 Recuerden Que este reloj Está hecho Para conmemorar Las olimpiadas De esos años Pero vean Que hermosos Números Este reloj Se está convirtiendo En uno de mis Consentidos De esta colección De los relojes Rusos ¿Por qué? Primero que nada Hay otro Que es en color rojo Les voy a dejar la foto Que es parecido a este Pero inverso Creo que los colores Con azul No me acuerdo muy bien Ahorita lo van a ver Y está uno clásico Que es uno grandote Que es el más común De las olimpiadas Hay otros De niños Con el Osito No sé por qué es tan raro Por qué es tan buscado Por qué les gusta tanto Bueno Sí sé por qué les gusta tanto Porque a mí me gusta igual También trae Cierre con aro Todo viene en ruso Este fue enviado De Moscú Sede de las olimpiadas Aquí ya se ve Ahora sí El tiempo que ha pasado En este reloj Vamos a acercarlo Todo es interno Ya el dial Ya tiene Ya se ve El paso del tiempo No tiene ninguna rotura Es únicamente Alcanzan a verlo Ya el dial Empieza a sufrir Las consecuencias Del tiempo Y eso le da Mucha personalidad Y es muy bonito Este era Estos dos Son los logos De los logos De las olimpiadas No de Moscú Aquí quiere decir Olimpiada U olimpiadas Ok Es un reloj automático Con remonte manual Déjenme alejarlo Tiene remonte manual Es automático 21,600 alternancias Por hora Y 40 horas De reserva El reloj No es muy grande El reloj Mide 37 milímetros Les digo que es Como que El límite De mi reloj Para Para mi muñeca El límite Es de 37 milímetros Pero como son De esa época De los 70s 80s Los relojes Rusos No vas a encontrar Cajas más grandes Entonces Le di la oportunidad Me llegó Me encantó Y me lo quedo El largo Mide 39 Vamos a verlo puesto Todas las correas De estos dos De estos relojes Son delgadas Son de 18 milímetros Ok Igual que el de Este slab Igual que el de este Otro Slaba Igual que de este Raqueta Estos dos son Raquetas Y el movimiento Pues son El 2609 De este Ok Este no El movimiento Es el 2609A Vamos a verlo puesto ¿Qué tal? Hay varios amigos De Instagram Que me han ofrecido Comprarlo Que están pendientes Por si alguna vez Lo vendo Va a estar difícil Va a estar difícil Que lo venda Me gusta mucho Es un reloj Muy bonito Vamos a alejar La cámara Ahí está Apenas Y la libró Vean que bonito Se ve No se atrasan Son relojes Muy exactos Si Pero insisto Vean En la tipografía De los números Que bonito Está Pues aquí les dejo Mi pequeña colección De relojes Rusos Coméntenme Cuáles gustó Más de todos Muchas gracias Por su visita nuevamente Espero que les haya gustado Este video De los relojes Que tengo Rusos Como siempre Les agradezco mucho Gracias por su visita nuevamente Y Arrivederci Gracias